La traducción es un asunto de traducción, pero también lo que dicen de cualquier buen traductor, que un traductor bueno también siempre da cuenta de lo que no pudo traducir. Entonces yo creo que el ejercicio es ese, ¿no? Es traducir para que se pueda leer algo en otro lugar, pero también tener cuidado en qué punto es decir, esto no lo vamos a traducir o vamos a dejar este a zona opaca deliberadamente para mostrar que hay algo ahí que, por una diferencia de contexto o de tiempo o de zona y lugar, o por un ejercicio también de resistencia a no querer traducir algo que no se puede traducir. Creo que hay un mapeo primero sobre algunas figuras estelares, pero siempre esas figuras estelares de alguna manera eclipsan a las otras que son de su misma generación y que de pronto tienen una obra menos constante o tienen un ejercicio de arte menos profesional o no se preocuparon por registrar bien las cosas. Entonces lo que yo veo es que tenemos que dar como con esas figuras que destacan en excesivo y que opacan como la escena, ¿sí? Lo importante es que yo creo es mostrar la creatividad general de la escena, ¿no? Tanto como usar las figuras inelivades, pero también resaltar el, no es trabajo colectivo, es más como ese contagio que se genera entre muchas personas. Una vez escribí un texto y hablaba como de él, que a cada generación le era dado, de curadores y historiadores, o de teóricos, le era dado el descubrir la importancia del dibujo. Entonces como que la frase Colombia, país de dibujantes, volvía y surgía cada 15 años. Pero a veces no se mira por qué tanto dibujo, ¿sí? Será un sesgo conservador. Será que como los artistas no tienen taller, entonces el dibujo es un arte portátil y usualmente es un dibujo pequeño, transportable, delicado, ¿sí? No es un dibujo inmenso, gestual, expresivo. Entonces yo veo que ese análisis a veces se queda como en el efecto, pero las causas por las cuales que averigua el efecto son muy predecibles. El dibujo yo creo que tiene esas componentes, también tiene un, pues lo que dicen, es como la escritura del artista, o cosas así. Pero repito, también a veces hace falta mirar más en detalle los dibujos. No creo que sea solo recostarse en la categoría, sino que hay unas variaciones ahí que precisamente por estar todos anclados bajo la misma idea de el dibujo Colombia, país de dibujantes, no vemos los detalles, ¿sí? Y sobre todo el dibujo es un asunto de detalles, ahí sí que casi de grafología. Creo que es Nicolás Reyes, el director de cine. Y a él le preguntaron, es algo parecido, pero con cine experimental. Y él dijo que cuando le pone un adjetivo a una palabra, es que algo mal. Y él ponía los ejemplos, es como hablar de democracia participativa o de agricultura orgánica. Entonces, a mí no me gusta usualmente asociar la palabra arte a global o arte contemporáneo o arte latinoamericano. Y, de pronto, es una manera de poder hablar fácil, de hablar rápido. Digamos, las vueltas que hay que dar para no tener que decir arte latinoamericano. Pero nunca le hago el quite a hacer el ejercicio, precisamente porque me parece que la gracia a veces es rehuir la identidad. Y eso me parece que es una de las gracias que tiene arte, que las imágenes se escabullen a la identidad. Uno a veces trata de decir, esta imagen responde a esto. Y si la trata de definir identitariamente, cuando la imagen es poderosa, la imagen se mueve por otro lugar. Entonces, me parece que cuando las categorías no ayudan, son excedidas, precisamente, cuando la obra sí le está pegando a lo que es. ¿Cuál es el caso? A mí me gustan los casos específicos, pero como mencionaba anteriormente, que el dejarle una zona al caso, o se busquen casos específicos donde hay una zona inestable que no realmente responda a lo que uno pensaba que estaba respondiendo. Así lo diga el artista, así haya sido dicho. Lo que pasa es que también eso requiere a veces de una sensibilidad y de una inmersión grande, o si no, uno va a detectar dónde es que está ese acento. Pero yo creo que hay que confiar un poco como en el poder de las obras. Así suena muy romántico, muy clásico decirlo. Uno habla de latinoamerica, pero eso es un sancocho. Puede que haya unas cosas comunes, pero creo que lo único común es lo inestable. Pero el problema es que apenas se señala eso, de pronto, al señalarlo, se va a perder precisamente ese factor de inestabilidad que era lo que lo hacía llamativo. Entonces, es difícil como entenderlo así. Por eso prefiero son como los casos. Y por eso también, yo creo que también, si uno trae cosas de afuera a ese lugar, también puede ser más útil, ¿no? Si uno trae algo de acá, lo lleva allá y hace una exposición con eso que uno lleva y con otras cosas, eso puede ser más útil para ambos lados que simplemente continuar con este viaje de ir allá y después traer algo de allá, acá. ¿Cuál es la diferencia a veces de haber sido colonizado por los españoles de haber sido colonizado por los otros lugares? Los españoles nunca llevaron nada de España a Latinoamérica. Solo se llevaron las cosas de Latinoamérica allá. Lo único que trajeron fue las enfermedades, el sistema político corrupto, las castas, pero nunca le invirtieron al lugar. Nunca trajeron una pintura del Prado y la pusieron en Santa Fe de Bogotá. Entonces, creo que a veces a estos modelos les falta como un poquito más de imaginación a ese nivel. Gracias por ver el video.